... Así es, la verdad que estamos bastante contentos, trabajando muchísimo junto con el INTE de la Municipalidad. Acá todos juntos en un proyecto bastante grande, pero también bastante importante por lo que vemos, intentando fomentar un tipo de cultivo que por esta zona es nuevo, es novedoso, y también ayuda, tiene ventajas como ahorrar plata, o sea, dinero a largo plazo, químicos, combustibles, cosas que hoy en día son caras y por ahí a largo plazo dañan mucho el medio ambiente. Entonces buscar métodos de cultivo sanos, fáciles, porque en un invernadero así se puede reemplazar hectáreas de tierra con distintas proporciones, ahorramos muchísima cantidad de agua, sustratos, minerales, espacios sobre todo, y es algo que cualquiera con un poco de experiencia, un poco de curso y de capacitaciones puede hacer en su casa y cambiar bastante el cuidado del medio ambiente, por así decirlo. Acá en Mendoza y San Rafael, más en estas zonas de por acá, el problema del agua es muy grande siempre, sobre todo en la escuela también nos pasa, y acá prácticamente no usamos casi nada de agua y los cultivos salen más fuertes, más grandes, más sabrosos en algunos casos, así que sí. Y por ahora la idea es empezar con hortalizas de hoja, lechuga, selga, perejil, como para ir probando e ir experimentando un poco con todo y después alargarnos un poco a cosas más grandes.